Hola, hola líderes. Ahora les presento este prensatela con ruedas, la planchuela con su guía y el peine de goma. Este juego de accesorios nos sirve para trabajar con este tipo de moldes. Como pueden ver ahí, este molde encaja exacto en la planchuela y las ruedas hacen que avance más rápido el molde. Aquí, la planchuela no permite desviarse al molde porque encaja exacto y hace que no pueda pasarse más puntadas o hace que la costura sea exacta. En este caso estamos haciendo un bolsillo ojal con doble vivo. Como pueden ver ahí, ahí está poniendo el vivo superior, lleva pavilo y ya lo puso. Y el vivo inferior es simple y pone su marca y pasa a la máquina. El molde encaja y simplemente la costura no va a salir exacto. Ahí está poniendo el lado con pavilo y el pavilo lo da exacto. Y ahí está poniendo el vivo inferior. Las costuras no salen exactas. El molde, como les dije, o la guía de la planchuela no permite desviarse al molde porque ingresa directo al encaje del molde. Este juego de accesorios, hace 5 o 6 años, bueno, yo lo importaba. Pero ahora, ya hace tiempo ya que se vende en Sudamérica. Ustedes pueden encontrarlo en sus tiendas de repuesto o accesorios de costura. Lo pueden usar. Coméntame si tú ya lo utilizaste o ya estás trabajando. ¿Cómo qué tipo de prendas haces o qué tipo de prendas confeccionas con este accesorio? Y si todavía no has trabajado, aún no lo conoces, coméntame y dime qué tipo de prendas te gustaría hacer. Porque con estos moldes puedes hacer, puedes pegar, puedes armar bolsillos cargo, puedes hacer tapitas de camisas, o sea, de pantalones, de casacas. Puedes hacer pecheras, puedes hacer, como también acá, bolsillo ojal. Puedes hacer, pegar bolsillos canguro de la casaca. Puedes hacer coboteras en las casacas, pegar coboteras. Bueno, hay muchas, ¿no? Para casacas, para pegar o cierres. Y es, puedes usarlo en diferentes moldes. ¿Sí? Y si quieres aprender, escríbeme en los comentarios. Y, este, trataré de sacar, trataré de compartirles todo, toda la información que yo, el poco conocimiento que yo pueda tener. Pero este, este prendatel es muy bueno. Te reduce mucho el tiempo. Bien, no olvides suscribirte y coméntame. Dios te bendiga. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.